Hace mucho tiempo, alrededor de 1997, ciertos empresarios deciden crear una institución universitaria. Es así como el 29 de enero del 2002, la di yo. Mi nombre es Unión Vega, una institución destinada al desarrollo de procesos de educación e investigación para la formación profesional de bachiller como tú, como él, como ella, como nosotros, lista para convivir con quienes día a día trabajan para ti con ética, responsabilidad, respeto, solidaridad, compromiso social, excelencia académica, innovación, disciplina, equidad, convivencia e identidad cultural y trabajo en equipo. Soy Unión Vega, la excelencia más cerca de ti.